es decir, oraraciones. En el transcurso de un lapso relativamente breve, el suelo se agota, el rendimiento disminuye, por eso esto es destructivo, ¿no? Tristemente, este modo de cultivo atenta, ¿no?, contra el suelo. Por ejemplo, en selvas de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca, Guerrero, es lo más fácil quemar, abrir, ya da su producción y se olvida, y ese terreno se erosiona y termina tristemente con catástrofes como la que sucedió en Chiapas, ya el suelo no tiene la capacidad de absorber tanta agua y entonces tienden a colapsarse montañas y hay inundaciones y es una situación triste, ¿no?, la que se ha visto. Entonces, se abandona el terreno y en teoría se permite esta regeneración del suelo, en la época contemporánea, tristemente no se da. El bosque se vuelve a traer una nueva sección, entonces se va arrasando, se va consumiendo. Anteriormente también hay registros, ¿no?, de cómo los mayas, los teotihuacanos, los mexicas, se hacían consumo de estos bosques, además de, este, se talaban y esa leña la usaban para el estuco, y ya después de eso la aprovechaban para hacer sus cosechas, pero, este, implicaba también otro proceso que vamos a ver, este característico, este sistema característico a los bosques tropicales, el modo en el que se van, este, degradando o aprovechando, y también, este, esto es importante, funcionan bien mientras se respetan los sitios, que no sería suficiente a tierra disponible. Entonces, cuando las poblaciones llegaron a ser muy extensas, fue, fue también un atentado. De hecho, hay, hay de algunas teorías que dicen que el periodo clásico, este fue uno de los factores, ¿no?, de uno de tantos que incidió en que se diera ese colapso, ¿no?, a no poder sostener poblaciones tan grandes y al tener agotados los recursos, se dio una situación complicada, aunada a sequías y demás, pero también otro factor que es importante tener en cuenta, es un cambio de, este, de cargadores, ¿no?, que también, este, nos irán comentando en el curso de calendario. Entonces, este, en la siguiente imagen, vemos que esto es primordialmente para una comunidad pequeña. vemos que característica tiene, y bueno, ya vemos que se cortan los troncos, se arrasan, y aquí es más fácil, este, quitar, este, los restos de esos troncos, y, pues, meter la coa, las semillas, este, aprovecharlo y dejarlo. Y esta es una etapa para la siguiente, este, la flora, este, que, que está al costado, era arrasada y se le da la oportunidad a esto para regenerarse. Pero bueno, la siguiente, el barbecho, ¿en qué consiste? Inicia con esta tala y la quema de la vegetación y la milpa, ya cuando está el terreno, este, acondicionado o plano, tiene una duración sensible, este, semejante a lo que es, este, el arroz. Hay periodos de descanso en el suelo, este, con los cultivos. Esto implica, este, que también se aplica en estas tierras templadas y frías y hacen una zona más, este, una más alta. Este, y también, con este sistema, consiste este llamado calmil o milpa doméstica, que esto ya también implica un cultivo permanente. O sea, ya no es como en el anterior de rosa que se cultiva, se deja y se sigue a otro, se deja y aquí ya implica también un tratamiento de esta sección. Y esto es interesante, este cultivo, este, se, la tierra se, se nutre con abonos, con dos desperdicios de la casa, excrementos de animales domésticos, hojas, ramas secas, y esto va haciendo que se nutra, ¿no?, este, este suelo. Aquí, por ejemplo, vemos algo importante, el calmil o la milpa, tiene el doble del rendimiento del cultivo de rosa. Entonces, este, en la que sigue, vamos a identificar cómo es, ¿no? Y aquí, ya este terreno, ya está, este, acondicionado. Acondicionado, vemos algunas zonas que también no son, este, utilizadas, que sirven para ir nutriendo y también ir variando las cosechas. En la que sigue la construcción de terrazas agrícolas, mantenidas por muros de retención hechos de roca, o adaptadas al contexto, ¿no?, de las montañas. Entonces, esto hace que los efectos de la erosión se reduzcan y con la lluvia, pues, va descendiendo el agua, se va aprovechando. Y también, en un pequeño territorio, en un pequeño terreno, es posible, este, tener varias cosechas. En la imagen siguiente, también es importante, esta es una imagen, una vista de escoco, acá se cansan a ver las terrazas. Podemos asociar nosotros también estas terrazas a las culturas del Tahuantinsuyo, por esta imagen que hay de Machu Picchu, ¿no?, con, este, esas terrazas. Sin embargo, acá también se han encontrado grandes extensiones de terrazas en el estado de Chiapas, este, y, bueno, en el sur, este, en el sur de nuestro país, en Guatemala, eran muy, este, abundantes, ¿no? De hecho, también acá en Texcoco, vamos a ver también, este, qué características había aquí. En la región maya, esas terrazas, este, a kilómetros cuadrados de superficie, con esto, implicaban un aprovechamiento bastante óptimo de estos recursos. Esto también, en la región zapoteca, en la mixteca, en este caso, por ejemplo, en la primera cita de esta autora, en un solo lugar, en Montenegro, hasta 53 terrazas que abarcan prácticamente toda la superficie de montaños. Entonces, esa circunstancia también es interesante. Hay muchos sitios que nos hablan de este aprovechamiento de terrazas en Anáhuac, ¿no? Lo que, este, también se corresponde ahí en Tahuantinsuyo. En la imagen siguiente, este, podemos ver, esta ya es el Tahuantinsuyo, este, no es la clásica, ¿no? Que corresponde a, este, a Machu Picchu, pero se puede apreciar, como dicen, acá abajo hay palma, acá abajo hay, este, otros cultivos, este, de patatas, palma, y se va, este, variando, ¿no? Entonces, esto va también produciendo, este, que se aproveche este terreno, y no exclusivamente el de los valles o el de las praderas. En esta, este, lámina podemos identificar que también el sistema de riego, este, también, esto es importante tenerlo en cuenta, este, se acondicionaron, este, canales, acueductos, este, desde manantiales, desde ríos para los cultivos. Entonces, si tienen oportunidad de checar el programa que hicimos de Mezcala, lo pueden ver a través del canal, ahí hay unos, este, canales antiquísimos, son de los más antiguos que se han encontrado. Mezcala está en la zona central de Guerrero, este, y como eso era muy común, de hecho, acá en Tenochtitlams también se llegaron a utilizar distintos canales, este, aparte de la consumo humano, también para los cultivos. Entonces, el arado, la rueda y los animales de tiro que en Occidente eran muy comunes, acá no los había, como tal, ¿no?, en ese sistema. Esto implicó una cooperación y un trabajo de la comunidad, de los calpulis distintos y centralizaron en esa organización social. Esto es interesante, es una cita de acuerdo a una investigación hecha por Palermo, Palermo, y se encontraron 382 poblaciones diferentes que tenían agricultura de regadío en México Antiguo, hasta donde se quedó ese investigador, porque probablemente, y eso nada más sea un porcentaje, ¿no?, también de, ¿cuántas zonas arqueológicas, alguien sabe cuántas zonas arqueológicas están abiertas al público en México? No, no, no tienen alguna idea. Bueno, acá, este año, este año abrieron más, hay más de 120, ahorita hay que actualizar el dato, porque está hace un mes, pero es una parte 0.4%, 0.01%, ¿no? Entonces, en la imagen siguiente, esto es lo que han investigado, pero hay mucho que todavía falta. Esta es la imagen que tenemos, por ejemplo, de lo que son las chinampanas de Xochimilco, eso es como que lo más tradicional, sin embargo, también, como nos decían en la investigación esa de Palermo, 382 comunidades son las que han visto, pero esto es de lo que más, o sea, si no hay investigación tan profunda como quisiéramos, ¿no?, en el caso de las lenguas, o de que una cultura no se sepa cuál es su nombre ni qué escribía, y eso es común en la clasificación esta mesoamericana. Los olmecas no sabemos, los tetihuacanos no sabemos, en fin, tantas denominaciones de cultura que, o sea, han sido impuestas por falta de información, también esta investigación en torno a los modos de producción que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología, igual también, creo que pronto colgaremos en el canal la conferencia que nos dio Eduardo Corona, el arqueólogo Eduardo Corona, está haciendo una investigación de modos de producción en Anáhuac, o en Mesoamérica. Ahí hay una riqueza, un potencial, aquí alimentaban decenas, miles de personas, en esa época anterior, por ejemplo, el mercado más grande que había, registrado al menos el de Tlatelolco, no se tenía comparación con ninguno en Europa. Entonces, aquí está... Gracias. 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 Gracias.